La segunda vez que veo el Cirrus Borrego Cirrus Borrego Si es anubes fumigadas Fumigada, 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 fumigada Cirrus, morremos Cirrus, morremos Cirrus, morremos Cirrus, morremos Putos morremos Putos morreos Putos morreos Putos, 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 putos morreos Abrimos los ojos o seguimos pastando, borreos 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 Aquí tenemos a un hijo de puta Está fumigando Seguimos Adeus Señor Facebook ha decidido que no me puedo llamar al Corpira Noico Corpira Noico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!